Nuestro primer entrevistado de hoy, que es el polistólogo Facundo Nehamkis, director de Opina Argentina. Facundo José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, estábamos observando un poco lo que está ocurriendo con este aparente nuevo escándalo y de alguna manera diciendo, bueno, que el oficialismo no está tan preocupado porque después de todo ocurrió otro escándalo antes de las elecciones generales y los votos aumentaron. ¿Cuál es tu mirada de esto, Facundo? Mirá, acá suceden dos cosas. Por un lado, son temáticas que no son de principal relevancia para la ciudadanía hoy. En la agenda de la ciudadanía no aparecen los temas de orden institucional como los temas que más le preocupan. Por lo tanto, es posible pensar que si bien en términos de agenda de noticias y de medios ocupan un primerísimo lugar, en términos de las prioridades que tiene la gente al momento de decidir a quién vota, no sea este el tema central e influye en otras cuestiones y otros aspectos. Eso, por un lado. Por el otro lado, hay un fenómeno que es propio del tema electoral, que es que en general, todo este tipo de escándalos que surgen en semanas previas a las elecciones, los votantes de cada espacio político suelen darle una lectura de, a ver, lo voy a decir en palabras groseras, de operación política, por decirlo de alguna manera, de operación de comunicación. Independientemente de que sea verdad o no, todos los escándalos que surgen en momentos previos a una elección, el votante de cada partido, el elector de cada partido, o el votante de cada espacio político que ya tiene decidido su voto, suele tener una mirada más contemplativa con sus dirigentes y no tiende a creer que lo que se dice en esos momentos de campaña es verdad, sino que tiende a ser noticias que son maliciosas e intencionales y vinculadas a la campaña electoral. Cosa que la mayor parte de las veces es verdad, porque aparecen en las semanas previas a la campaña electoral escándalos y situaciones que no aparecen en tiempos normales y regulares. Entonces, digamos, el ciudadano tiene como una especie de sensor y detector respecto de esa cuestión. Ahora, bueno, después puede ser que haya alguien que por una cuestión u otra defina o no votar al gobierno a favor o en contra del gobierno. Ahora, no creo que este sea un tema decisivo en este ballotage que estamos asistiendo y que va a tener lugar dentro de aproximadamente 10 días. Facundo, Iván Damiánovich, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Cómo estás? Hemos atravesado, te diría, un año entero prácticamente, entre más, más, menos, de campaña electoral. Cuando uno percibe, se escucha, recoge opiniones, bueno, lo que se da cuenta es de que a la distancia natural que ya existía de la sociedad con la dirigencia política, se ha sumado un cansancio, ¿no? Uno advierte que estamos llegando a este ballotage con un nivel de cansancio, de hastido social con relación a las opciones políticas y a las preferencias y hacia el voto y a la campaña misma, bueno, importante, ¿no? ¿Ustedes están viendo esto? Y si lo ven, en todo caso, ¿de qué manera puede incidir este cansancio, este hartazgo de la sociedad con la dirigencia? En un momento tan trascendente como el que vamos a vivir dentro de unos pocos días, en un fin de semana largo, en un momento en el que la opción del voto en blanco, bueno, cobra fuerza también, porque las alternativas, por supuesto, han dejado fuera, aparte del electorado, ¿cómo combinan todas estas cosas? A ver, el cansancio con la política combina dos elementos, me parece, ¿no? Por un lado, un año electoral muy largo, ¿no? Sí. Prácticamente estamos en elecciones desde el mes de enero, y por el otro lado, el enojo de una sociedad con una dirigencia política que no le resuelve su agenda de problemas, ¿no? Entonces ahí hay como dos elementos y dos factores que influyen en ese enojo que tiene la sociedad con la dirigencia política. Dicho esto, dicho esto, ese enojo, sobre todo de la gente que está más enojada y más disgustada con la política, se expresó en uno de los candidatos. Hay un candidato que es el candidato que expresa centralmente ese enojo, ¿no? Es la candidatura de Javier Milley. Entonces, digamos, no es que la sociedad no ha encontrado vehículos para expresar esa frustración. Digo, el que votó a Bullrich y a Larreta primero, y el que votó a Más se agravó y después, seguramente no es que ama y está enamorado de sus políticos, pero tiene un nivel de cansancio o un nivel de identificación con los políticos mayor que el que puede tener aquel que está totalmente disgustado. Ahora, también se demostró en esta elección que la intensidad de ese enojo al punto tal de decir fuera la casta, llega a un 30%, es un 30% de la población. El resto busca opciones más tradicionales, menos disruptivas, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Por eso también vemos que, digamos, Javier Milley hoy habla menos de casta, tiene un discurso menos antipolítica y trata de tener un discurso más moderado y más conservador para tratar de seducir a los votantes juntos por el cambio. ¿Te da la impresión, Facundo, que vamos a un escenario de mitades? Estábamos en un escenario de tercios hasta que llegamos ahora al balotage. ¿Estaremos un mitad y mitad? Bueno, eso es lo que plantean los escenarios de las actuales mediciones que están teniendo lugar. Es decir, un escenario en el cual hay una paridad entre el candidato del oficialismo y el candidato de la oposición con un panorama, quizás en términos de matemática y estadística, más favorable al candidato de la oposición que al candidato del oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cuestiones sobre las que se apoya el triunfo del oficialismo, el primer lugar obtenido en la elección general, es la división de la oposición, ¿correcto? Entonces, al no registrarse ahora la división de la oposición, bueno, uno podría decir, en principio, por lo menos, que Javier Milei se encuentra en una posición de mayor fortaleza para salir a buscar los votos que quedan disponibles para un candidato opositor. Ahora, eso no significa que todos esos vayan a votar por Javier Milei. Simplemente lo que digo es, hay como una oposición, hay como una situación más conveniente para la búsqueda de votos. Pero, si el candidato, si la candidata fuese Patricia Bullrich, quizás el ballotage para ella sería más sencillo. El problema que tiene Javier Milei es que como es un candidato nuevo, novedoso, muy disruptivo, muy radicalizado en su agenda de propuestas, que genera temor y preocupación en algunos, o en muchos de los votantes, junto por el cambio, eso hace que la elección también sea muy competitiva para Sergio Massa, ¿no? Y que él también tenga chances y posibilidades. Facundo, la última, por mi parte. Evidentemente, el 19 de noviembre de la noche sabremos quién es el presidente y, digamos, es muy probable que empiece a vislumbrarse una corrección económica inexorable, sea quien fuere. No sabemos, no conocemos, por supuesto, la intensidad, pero difícilmente se pueda continuar con la política económica que conocimos hasta ahora. ¿Avisorás un fin de año complicado en términos de estabilidad social, en términos de gobernabilidad eventualmente, un principio de año, digamos, de estos veranos argentinos que estamos tan acostumbrados a transitar cuando se producen este tipo de crisis tan profundas? Y bueno, yo creo que el presidente nuevo, el presidente que emerja de esta elección es un presidente que no va a tener una luna de miel, ¿no? Ni va a tener, a ver, ¿cómo decirlo? Un crédito a ciegas. Bueno, mucho menos si es el propio Massa, que en algún punto sería como la continuidad, ¿no? Sí, pero tampoco mi ley, me parece, ¿no? La gente está cansada que le prometan y después no le cumplan. Entonces, necesita haber cambios claros, así que lo más lógico es esperar durante el mes de diciembre la presentación de cualquiera de los dos de un programa económico, de estabilización, y eso significa necesariamente medidas correctivas, y esas medidas correctivas, al principio, digamos, tienen un impacto muy fuerte sobre nuestra sociedad. Entonces, bueno, creo que es inevitable pensar que vamos a pasar algunos meses de zozobra, ¿no? Es difícil creer que lo que viene es, digamos, estabilidad. Independientemente de que lo sea para mejor, ¿no? ¿Se entiende? Digo, creo que es algo necesario, que tiene que hacer cualquiera de los dos candidatos, gane quien gane, Massa no es que si gana tiene que continuar con lo que está haciendo ahora. No, no, y de hecho ya algunas cosas ha dicho, ¿no? Planes sociales, bueno. Ah, y la última, Facundo, ¿cómo te imaginás el debate? ¿Crees que puede haber una sorpresa? ¿Buscará Massa desestabilizarlo a mi ley para que se ponga a gritar y eso sea piantabotos? ¿Cómo te lo imaginás? Me imagino a Massa queriendo hablar del futuro y a mi ley queriendo hablar del presente. Me imagino a Massa queriéndole obligar a mi ley a decir cómo va a ser la Argentina que él propone para el futuro. Digo, me imagino eso porque cuando mi ley habla sobre el futuro a la gente le preocupa y le da miedo y me imagino a mi ley tratando de que Massa hable sobre el presente, porque cuando Massa habla sobre el presente, sobre lo que está pasando hoy, a la gente eso le angustia y le preocupa. Y habrá que ver si le conviene atacarlo por el lado de la corrupción, ¿no? Porque ya quedó demostrado que en el electorado eso parece no impactar. Absolutamente, pero eso lo sabíamos todos. No se enojen con lo que voy a decir, porque voy a hablar de los periodistas. Ese es un discurso que se arma en los medios de comunicación que le empieza a recriminar por qué no le habla el chat de Insaurralde, por qué no le habla el chat de Insaurralde, como si ese fuese un tema central. Y para la sociedad hoy eso no es un tema central. Hoy para la sociedad lo central es la inflación, el salario, si llegás o no llegás a fin de mes, las tarifas, el colegio de tus hijos, la salud, los medicamentos. Entonces, no es que lo otro no sea importante. Lo que pasa es que vos a un debate no vas a hablar sobre lo que es importante para el país. Vas a un debate a confrontar con alguien, a pelear por votos. Y si vos decís lo que los medios de comunicación, los periodistas quieren que vos digas, seguramente estás destinado a no tener éxito. Pero no porque los periodistas estén equivocados, sino porque los periodistas hablan de una agenda que es la agenda de los medios. Y la agenda de los medios trabaja sobre las noticias. Y si hay un escándalo de corrupción, está bien que los medios de comunicación trabajen sobre eso. Pero ustedes no juntan votos, hacen otra cosa. Transmiten noticias, le cuentan a la gente, le dan un estado de descripción de la realidad. Es otra cosa. Y yo creo que con esto del espionaje ilegal pasa algo parecido, me parece. Claro, claro. Bueno, una más, muy puntual. Y sé que tal vez no tenga respuesta, pero si te pido un panorama electoral desde Opina Argentina a hoy, ¿me hablarías de paridad total? Sí, paridad total. No se puede hablar de un ganador. Hoy tenemos el último escenario que tenemos al día del domingo, es 44, más a 42.000 ley, pero con un 10% de indecisos. Y esos indecisos... Alto, ¿no? Indecisos nivel alto. Sí. Esos indecisos son muy cercanos a, junto por el cambio en general, y con buena imagen de Macri y de Bullrich. Es decir, no todos, pero quiero decir, eso genera un escenario, una perspectiva, un escenario muy competitivo. Gracias Facundo, que te vaya muy bien. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba el politólogo Facundo Nehamquis, director de Opina Argentina.